A mí me gusta que baile Marieta 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 Con tu diente de oro me engaño A mí me gusta que baile Marieta Todo el mundo conoce a Marieta, a mi me gusta que baile Marieta Le satina y te enseña la ley, a mi me gusta que baile Marieta Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobraste cuatro reales, ay Dios Marieta por un trabajo, ay Dios, me cobraste cuatro reales, ay Dios Mi vida era muy carera, ay Dios, lo puse en los manos La luz en tus ojos al grite Si los abres amaneces, cuando los cierras pareces Que va moriendo la tarde Cuando los cierras pareces Que va moriendo la tarde Las penas que me maltratan Son tantas que se atropellan Y todos de matarme te retan Se me llaman unas con otras Y por eso no me matan Las penas que me maltratan Son tantas que se atropellan Y todos de matarme te retan Son tantas que se atropellan Y todos de matarme te retan Se me llaman unas con otras Y por eso no me matan Delia Cuando ustedes empezaron actuando En el año 93 Y ya ustedes se conocían antes Si, lo conocíamos Porque yo era solista Y entonces lo conocí a él de la calle Tocando, aquí y allá En diferentes lugares Hasta que ya en el año 93 Y estoy trabajando en la Casa de la Trova Y él me ha contado A mí y a otros compañeros más Y entonces ahí es donde surge Muestro amigo Cuando fue fundada la Casa de la Trova En Holguín En la Casa de la Trova La Casa de la Trova Fue fundada en el año 1975 25 de junio La Casa de la Trova Fue fundada Ahí estaba Trabajaba Educación Y trabajadores origineros Modelo de mi Cuba Habían también Otras familias más Trabajaban ahí como solita Tango también Y varias cosas Pero ahí Yo trabajaba por los tres grupos Y aparte que El Guajiro Mi esposo Me acompañaba también Entonces Vamos a dejar una parte El Guajiro Y qué tipo de actuación hacen ustedes? Bueno, muy variada Porque estaba tradicional También cantamos boleros, baladas, guarachas Porque ella es compositora Tiene su número Así que Dalia es también compositora Sí, como no En el año 84 Inicié mi carrera como compositora La primera obra que presenté Me gané los dos primeros premios Popularidad y primer premio El Guajiro El Guajiro El Guajiro El Guajiro El Guajiro El Guajiro